Entonces besa a bebé, y puedo decir que somos novios oficiales. P-P-P-Pick, Clyde, tardaste un poco. Craig, ¿Twick y tú tardaron mucho en be-be-besarse? Mmm... Twick y yo no nos hemos besado. Amigos, ¿son novios por más de un año y no se han besado? Lo sé, pero cada vez que lo intento, se pone muy nervioso. Solo he logrado tomarle de la mano. Deberías intentarlo en un ambiente seguro para él. Disculpa. Oh, lo siento, Craig. Pasaba por aquí a mi mesa y no pude evitar escuchar tu situación. Al menos eso haría yo para besar al chico nuevo. Mi primer beso con Nicole fue diferente. Ambiente seguro para Twick. Dicen que es un phone destroyer. ¿Al lago este fin de semana? Sí, hace tiempo no tenemos una cita. Podemos pescar, jugar y almorzar en el lago. ¿No te gustaría? No, no lo sé. Craig, el pronóstico del tiempo dice que este fin de semana comienza la temporada de lluvias de verano. Si vamos y nos llueve y te resfrías y tus padres se enfadan con nosotros y si nuestro rendimiento en la escuela baja y si vamos y pasa un accidente y... Twick, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es empaparnos y no lo es si tengo un buen día contigo. De, de acuerdo, Craig... De acuerdo, Craig... De acuerdo, Craig... ¿Sí? ¿Creí? ¿Sí? ¿Creí? ¿Túí? ¿Yo? ¿Creí? ¡Nos estamos mojando! ¡Nos va a caer un rayo aquí! Tranquilo. ¿Túí, ya nos vamos? Ten, junte mi suéter y toma tu bicicleta. ¡Creí, creí! ¿Podemos refugiarnos aquí mientras? ¡Creí, creí! La, lamento mucho que nuestro día se haya arruinado. Yo, yo lo he estado pasando muy bien. Twick, amor. Nuestro día no se arruinó. Nos llovió y eso fue por mí. Aún así, yo sigo disfrutando estar a tu lado. ¡Creí! También me gusta estar a tu lado. Twick, Craig, yo... Twick, eso que sentí era tu pe... El auto de mi papá. No me cambies el tema. Chicos, si ya terminaron, ¿quieren que los lleve a casa? Sí, ya terminamos. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Chicos, sé que besarse en la lluvia es muy romántico, pero se pueden respirar. Por Dios, están empapados. Suban a quitarse la ropa mojada y a tomar un baño caliente. Después cenaremos. Es muy amable de su parte, señora Twick, pero creo que es mejor llegar a mi casa. ¡Por favor, quédate! ¡Por favor, quédate, Craig! Ok. En este caso, usa el teléfono de la sala. Puedes hablar con tus padres mientras yo lavaré tu ropa. ¡Oh! ¡Creí! ¿Qué quieres, Twick? ¡Lárgate! Tu mamá me habló. Lamento lo de Stripe. Traje algunas cosas que pueden ayudarte a sentirme... ¿Tú? ¿Ayudarme a sentir mejor? Si todo lo malo que me sucede comenzó desde esas estúpidas imágenes ya hoy. Desde que estamos juntos por ese tonto incidente me va mal. Eres un grandísimo idiota, Craig. Si tanto detestas estar conmigo, ¿por qué seguimos siendo novios? Como si tuviera de otra. Si terminamos, todo el pueblo estará en mi contra. ¡Eres un distraído estúpido! ¡Hace semanas que se olvidaron de nuestra relación! ¡Todo super! ¡Estás centrado en el cazaputas ahora! ¡Y si tú sabías, ¿por qué no terminaste esta farsa? ¡Porque me gusta esta farsa! ¿Qué mierda significa eso? Significa que me gusta pasar el rato contigo. Que me gusta la persona que me haces ser. Significa que me gustas, Craig. Si no fuera así, ¿por qué soy el único que te apoya cuando te metes en problemas? El que aleja a Carmen de ti porque lo odias. El que viene al funeral de Stripe III cuando todos tus demás amigos sabían y aún así se quedaron en pasitas. Creí que lo sabías y que nos habías dado una oportunidad. A mí. Y estaba feliz por eso. Pero si tanto te perjudica esto, olvídate de mí. ¡Me largo! ¡Tweak! ¡Espera! ¡Tweak! ¡Straight murió! Y fue por mí. Soy descuidado. ¡Lo descuidé! ¡Es mi culpa que esté así! ¡No fui responsable cuando estaba conmigo! ¡Lo ignoré y te ignoré a ti, Twink! Y ahora los dos se van de mí. ¡Yo los alejo de mí! ¡Straight se fue! ¡Straight! ¡Straight! ¡Ahora tú también te irás! ¡Me dejarás! ¡Y estaré solo! ¡No te dejaré, Craig! ¡Estaré contigo! ¡Si así quieres! Craig, cariño, la cena estará lista en 15 minutos. Craig, tu gorrito ya está seco. Gracias, señora Twink. Gracias, Twink. ¿Te ayudo a cortar tu carne, Twink? ¡Yo puedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! La lluvia despejó el cielo. Son hermosas las estrellas esta noche. Nuestra cita no se arruinó del todo. De lo malo salió algo bueno. Ja, sí. Twink, ¿ves esa pequeña estrella? ¿La más brillante de todas? ¡Sí! ¡La veo! Es muy brillante. ¡Se destaca mucho! Es mi estrella favorita de todas. ¿Sabes cómo la llamo? ¿Cómo? La llamo Twink. ¡Ah! Twink. ¿Eh? ¿Sabes? No es mentira que al inicio fui un estúpido contigo. Y me arrepiento de haberte hecho pasar malos ratos. Pero la verdad, Twink, es que te amo. Te amo, Twink. Soy afortunado de tenerte. Hace tiempo me lo prometiste y ahora es mi turno de hacerlo. Twink, quiero estar contigo por mucho, mucho tiempo. Y no volveré a forzarte a algo hasta que estés listo. Twink, ¿qué fue eso? No, no lo sé. No tenías que hacerlo si no querías, cariño. Pero yo quiero. De hecho, quiero continuar. Twink, ¿puedo tocarte el pene? ¡Suscríbete al canal!